¿Dónde encuentran este trabajo? Acuérdense que lo pueden encontrar en Classroom. ¿Listo? Classroom se lo he enviado. Listo, muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Pero una pregunta, ¿Usted no... ¿Eso no molesta si uno lo manda un poquito tarde, digamos? Sí, molesta. La profesora baja la nota porque la profesora es muy buena gente y da ocho días para hacer el trabajo. Entonces, si usted me lo sube y le doy a ver, y es tan buena gente que le da hasta las 10 de la noche para subir el trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si usted lo subió a las 11 de la noche, pues lógicamente le va a bajar la nota, ¿no? Porque no, ocho días y nada que lo sube. Y que lo puede subir el lunes, que lo puede subir el sábado, que lo puede subir el miércoles, que lo puede subir el martes, y nada que lo sube a la... Entonces, ahí sí baja la nota. Si se pasa del jueves después de las 10 de la noche. ¿Listo? Pero igual, si tú lo subes tarde, yo te lo resubo, la aplicación lo deja subir, pero sí baja la nota. La aplicación te lo deja subir. Y si yo lo subo, digamos, ahorita a las 11, un ejemplo. Ahorita a las 11, ¿no pasa nada? No, no pasa nada. Tú lo puedes subir. Lo importante es que lo subas antes del 20 de agosto, antes de las 10 de la noche. Pero si tú lo subes después de las 10 de la noche, igual la aplicación te lo va a dejar subir. El asunto es que la profesora se le va a bajar la nota. ¿Listo? Listo. Lo primero que vamos a definir es el coeficiente y la parte literal. Listo. Acordemos. Acordémonos, acordemos. El coeficiente es el numerito con el signo. Por favor, me van a decir cuál es el coeficiente. 3 menos 1. 3 menos 3 o menos 3. Menos 3. Menos 3. Menos 3. ¿Listo? Menos 3. Es el coeficiente. Muy bien. La señorita que me lo dijo. Que de la fan como que lo dijo al revés, pero si era como no era, pero muy bien. Menos 3. Perfecto. ¿Cuál es la parte literal que es la variable con el exponente? El numerito chiquito. La x. La x. La x. La x. Y el numerito de arriba que sería 5. x a la 5. X a la 5. ¿Entendido cuál es el coeficiente y cuál es la parte literal? Sí, perfecto. Súper bien. Súper bien. Ahora, ¿qué vamos a definir? ¿Cuál es el grado absoluto y cuál es el grado relativo de este ejercicio? Ustedes me van a regalar, por favor. Si yo digo que el grado absoluto es la suma, es la suma de todos los exponentes de la variable, pero acá solamente hay una variable, hay una variable, ¿cuál sería el grado absoluto? ¿Se colocaría el mismo resultado, no, profe? ¿Sería el mismo qué? El número y todo. En este caso sería el mismo número. El grado absoluto, espérenme la atención, préstenme la atención, grado absoluto. Ustedes me van a prestar atención, que es una pilera de muchachos, de verdad. Me van a prestar atención. Tenemos la variable que es la x a la 5. Solo hay una sola letra. Entonces, ¿cuál es el grado absoluto en este caso? Sería el 5. El 5. El 5. Pero como en este caso no lo vamos a colocar, no se coloca 5 grado, 5 grado estaría mal, ¿cierto? Se va a colocar en números ordinales. En números ordinales el 5, ¿cómo se llama? Ahí está, lo estoy viendo. Lo estoy viendo. ¿Dónde está? ¿Cuál sería? 5. 5, muy bien. O sea que el grado absoluto sería 5 grado. ¿Por qué razón? ¿De dónde saco ese 5? Muy sencillo. Que aquí encima de esta variable hay un 5 y ese 5 sería 5 grado en ordinal. ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta ahí bien? Listo. Listo. Muy bien. El grado relativo. ¿Qué es el grado relativo? El grado relativo es el grado de cada letra. Por favor, me dice, ¿cuál letra hay? La única letra que hay. La x. La x. La x, muy bien. Y la x. Y en este caso, como solamente hay una x, está la x, el grado relativo de esa x, ¿cuál es? ¿Qué exponente tiene la x? El quinto. El quinto. 5, prof. 5, prof. 5, muy bien. En este caso, ustedes van a decir, profesora, ¿y por qué el grado absoluto y el grado relativo es el mismo? Porque solamente hay una sola letra. Y ya, eso es todo. Ahora vamos a definir el segundo ejercicio, que es el segundo punto del trabajo que está en Classroom. Lo mismo. Profe, ya empezó. Lo mismo, lo mismo. Deja de estar viendo la novela y más bien piense de atención porque yo estoy explicando y no viendo la novela. Coeficiente, coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? Por favor, me dicen, ¿cuál es el coeficiente en el segundo ejemplo? Si son tan amables. 5. 5, muy bien. 5, prof. ¿Todo se ha entendido por qué 5 o alguien tiene alguna duda para que diga, profesora, esto no lo entendí. ¿Qué hacemos? Todo se ha entendido. Todo bien. Bien. Ahora, ¿cuál es la parte literal? Las letras con sus respectivos exponentes. Z a la 3. W. W a la 7, primero. Z a la 3, como lo dijo la señora. Todo completo. ¿Cuál es la parte literal? W a la 7, Z a la 3. Y Z a la 3. ¿Has ahí ven? ¿Alguien tiene alguna duda de esa parte literal? Acordémonos que es las letras con los números chiquititos. Muy bien. Ahora vamos a definir grado absoluto. ¡Ey! Grado absoluto. ¿Cómo es el grado absoluto? Sumamos los exponentes de la parte... No, señor. Sumamos los exponentes de la parte literal. ¿Qué exponente tiene la W? ¿Me lo regalan? El 7. 7. 7, muy bien. ¿Qué pila era el chino, Zala? El 7, tienes toda la razón. Más el otro exponente de la Z. El 3. 3. Muy bien. ¿Y qué? En este caso, 7 más 3, ¿cuánto les da? 10. 10. Entonces sería décimo grado. Décimo grado. Muy bien. ¡Ey! Felicitaciones. Décimo grado. Muy bien. Repito, ¿a dónde saqué ese décimo? Repito. ¿Qué tal? El grado absoluto, el grado absoluto es sumar los exponentes de toda la parte literal. En este caso, la W tiene un 7, la Z tiene un 3, o sea que sumo 7 más 3, eso me da 10. Por eso es que sería décimo grado. Décimo grado. Muy bien. Una pregunta, una pregunta, una pregunta, una pregunta. En el ejercicio anterior, colocaste grado absoluto y solo colocaste punto y quinto grado. En este otro ejercicio, coloca las dos rayas, colocas el 10 en número, colocas la raya y colocas décimo en letra. Y en el quinto grado pasado no colocaste, no colocaste el número. Porque, sí, sí, tienes toda la razón. Porque no más sabía un solo número. Porque exactamente, pues si quieres lo colocamos el número. Pero en este caso, solamente tenemos el 5, y como solamente tenemos el 5, y no hay nada que sumar, una vez definimos el quinto grado. No, pero se puede. Se podía poner, se podía colocar también, o sea, se presta para confusión. Es lo mismo. No, pero sí, 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 tienes toda la razón, sí, tienes toda la razón. Lo único que me falta, sí, espera, espera, espera que para eso es un carro, espera. Ya, ya lo aclaro. No te preocupes que igual tienes razón. ¿Listo? En este caso, en este caso tienes toda la razón. Hay un 5, tienes toda la razón, es 5, y por eso se establece que es quinto grado. Tienes toda la razón, me faltó poner el 5. Yo lo dije, pero no lo puse. Entonces aquí en este caso tienes toda la razón, es 5 y es quinto grado. Acá, coloco todo eso, porque aquí sí tengo que efectuar la suma del exponente. El exponente da 7 y de la exponente da 3 y me da 10. ¿Listo? Ahora sí. ¿Estamos clara? Sí, señora. Yo me. Dime. Dime, dime. Ahora, el grado relativo. El grado relativo se saca, el grado relativo se saca del grado de cada letra. ¿Cuál es el con? W y Z. Del grado U, muy bien, esta china es una pilera de chinala, eso está bien, súper bien. El grado relativo son para dos variables, ella ya lo dijo. La variable es W y la variable Z, muy bien. Entonces, vamos a definir el grado de cada exponente, o el exponente de cada variable. Bueno, en este caso, la W, la W. Es el séptimo grado. En este caso, la W, ¿qué exponente tiene? El 7. O sea, que sería séptimo grado. Sería séptimo grado. Y la Z. Séptimo grado. Muy bien. Séptimo grado. Y en la Z, ¿qué grado hay? ¿Tres? Tres. Tercero. ¿Qué sería? Tercer. Tercero. Tercer grado. Tercer grado. Tercer grado. Y eso es todo, amigos. ¿Sí ven que esto es muy sencillo, Al? Profesor, una vez, ponga una vez. Esto de una vez no te acerdo. Esperen, alguien iba a preguntar algo, por favor. Pregunta, pregunta, pregunta. Que por ahí se explica muy bien. No puedo creer que haya entendido. No digas eso. No digas eso. Nadie nace aprendido. En esta vida, nosotros somos ignorantes. Por ejemplo, usted pregúnteme, ¿cuáles son las partes del hueso? Y verá que ahí me cocha. Ahí me cocha. Hay gente que está vividosa en otras áreas. Hay gente que es buena para diferentes áreas. Dime la pregunta, por favor. Que tú estás bien hablando. Sí, profe, una pregunta. Dímela. ¿En qué influye el coeficiente ahí en esa operación? Nada, solamente estamos identificando. Cuando tú veas los casos de factorización, vas a identificar. Cuando yo diga factor común del coeficiente, ya vas a saber que es del número. Solamente estamos identificando un término algebral. ¿Listo? A ver, listo. Profesor, ¿qué puede asignar un poquito la imagen? Para tomar un pan. Igual, yo le mando el asunto chino a la... No, no se preocupe. Listo, no se preocupe que yo le mando el asunto chino. Parte literal, en el segundo. Ustedes me van a decir, por favor, que nos estamos perdiendo pasión en la vida. Menos un tercio. Menos un tercio. Menos un tercio. Si yo veo que este grupo es una filera de chino, ala, menos un tercio. ¿Por qué razón? Repito. Porque tiene signo y tiene número que sería un tercio. Menos un tercio. ¿Listo? Menos un tercio sería la parte literal. Ahora, el coeficiente, perdón, perdón, el coeficiente. El coeficiente sería menos un tercio. Listo. La parte literal, ¿cuál sería? W7AB3. W7, muy bien. Esa señorita. A B a la 3. A con 5. Súper bien. Muy bien. Ahora, aquí es donde hay algo que tengo que explicar, que no he explicado. Ahorita voy a explicar. ¿Cuál es el grado absoluto? A ver si lo sabemos. El grado, el grado, el grado relativo es. Absoluto. W. No, coeficientes, exponentes, suma los exponentes, por favor. ¿El grado? 10. 10. No, hay algo que yo no les he explicado para que lo tengan en cuenta. Préstenme la atención, por favor. Cuando ustedes vean la A solita, cuando ustedes vean la A solita, no significa que no tiene nada. Arriba, cuando vean la A solita, tiene un 1. Si en este caso les hubiera aparecido una N solita, tiene un 1. Si les hubiera aparecido una C solita, tiene un 1. Tiene 1. Y etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez que les aparezca una variable, cada vez que les aparezca una variable solita, significa que tienen un 1. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Qué tengo que sumar y cuál es el grado absoluto? 11. 11. Si no son una pilera de muchachos, Ala. Muy bien. 7 más 1 más 3. Eso da 11. Y miren, si ven, el joven lo corrigió y tiene toda la razón. No es 11 grados porque 11 grados, ok. No, 11 grados no existe. Es un décimo grado o décimo primero, como lo dijo el joven. Décimo. No entendí. Décimo primero. ¿No entendiste o sí? Sí, profesor. Ah, décimo primero. No entendí a dónde sale ese 11. Ese 11 salió. Mira, préstame atención. De sumar el... Tienes que primero sumar 7 más 1 y luego... Más 3. Muy bien. Más 3. Porque la A no es que no tenga nada. La A tiene un 1 arriba. ¿Listo? Y eso es todo, amigos. Ahora, grado relativo. ¿Cuál sería el grado relativo en este ejercicio? Vamos a definir. Grado relativo. Lo primero. El grado relativo. El grado para la W. ¿Cuál sería? Décimo. Séptimo grado. Muy bien. Estos chinos de verdad. Séptimo grado. Séptimo grado. Perfecto. Para la A. Primer grado. Primer grado porque la A no es... Ese A no significa... Si arriba no tiene nada, no significa que no haya nada. ¿Hay uno o no? O sea, ¿qué sería? Tiene un unidad. Primer grado. Primer grado. Primer grado. Listo. Y... Y... Me salió un gano y todo. Tercer grado. Y la B. Y la B, ¿qué sería? Tercer grado. Tercer grado. Súper bien. Súper bien. Tercer grado. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Muchachos van volando, profe. Sí, ya van súper volando. Les voy a hacer una pregunta. Acá. Voy a hacer un ejemplo porque les voy a hacer un ejemplo de un ejercicio que no tenga parte literal, porque hay un ejercicio en el taller que aparece así. Entonces, me van a prestar atención, por favor. Este ejemplo no aparece en el taller, pero les voy a dar un ejemplo. Si les aparece así, por favor, díganme cuál es el coeficiente. Menos cero. Menos cero coma cinco porque es un número decimal. Ah, ya. Menos cero coma cinco. Me van a decir, por favor, cuál es la parte literal. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. Porque es una letra. Cuando no tiene, cuando no tiene, ustedes escogen una variable cualquiera, puede ser la A, y le van a colocar exponente a la cero. Porque cuando no tiene parte literal, significa que es una variable cualquiera con exponente a la cero. Entonces, pueden colocar A, pueden colocar M, pueden colocar Z, X, pueden colocar Z, pero lo que me va a importar es que en este caso es la variable, pero con exponente a la cero. ¿Listo? Listo. Cuando no tiene parte literal, colocan cualquier letra con exponente a la cero. ¿Listo? Listo. Por favor, por favor, apagan el micrófono a los demás. Si digo que ponen una variable cualquiera con exponente a la cero, ¿cuál sería el grado absoluto? Cero. ¿Grado cero o cero grado? Grado cero, por favor. Cero grado. El relativo. Cero grado. Muy bien. ¿Y cuál sería, cuál sería el relativo? Para la letra que ustedes escogieron, ¿cuál sería la señora? Cero grado. Yo coloqué N, yo coloqué N, pero la señorita aquí puede colocar Z, el señor puede colocar F, cualquier letra, no interesa, no quiere decir que esté mal. N, pero, y en este caso, a la N que le he colocado. Uno, uno, primero. Pero grado, no señor.